¡Muchas gracias por estar aquí presentes! 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 Gracias muchachas por estar aquí en San Pedro Y Alianzo Chávez, ¿sí te? Pues aquí hay una bonita presentación Abren ya la puerta acá de 180 grados Y vámonos que ya se llegaron Y vámonos a la revolución, señores Y aquí termina la presentación de estas bellas damas ¡Gracias!